Este encuentro está pactado a una caída o 10 minutos de duración, pesando 225 libras de India, Gamma C. Y con un peso de 250 libras en lugar desconocido, de Blue Angel, al vitro, el vikingo. Bueno, la campana y rápido pasamos a la acción. Insultando rápido de Blue Angel a Gamma C. Gamma C empuja a Blue Angel. El público le llama la atención a Blue Angel y se distraja un poco, moviéndose tranquilo sobre el cuadlátero Gamma C. Sorprendiendo rápidamente al Blue Angel Gamma C. Este es el retorno a Puerto Rico del hombre de la India, Gamma C. Pesando 225 libras para enfrentarse al Ángel Azul, que pesa 250 libras. Sacle por Gamma C. Que lanzó rápido a la lona a Blue Angel, que supera a Gamma C en esta altura. Y empieza también, candado al cuello por Gamma C. Tratando de moverlo hacia las cuerdas, es de Blue Angel. Lo logró en este momento, saque de cuerdas, esperó Blue Angel para recibir saque de hombro por Gamma C. Observando detenidamente Gamma C. Gamma C, como dije anteriormente, supera en esta altura y peso a Gamma C. Está tratando de sacar la máscara del Ángel Azul Gamma C. La soltó, la soltó rápido Gamma C. A centrar en una forma desastrosa al Ángel Azul dentro del cuadrilátero Gamma C. Candado a la cabeza aplicado por Gamma C. Gamma C, rasgó los ojos el Ángel Azul. Con picada de ojo a Gamma C, lo lanzó hacia el esquilero. Lazo corto, pero certero. En una contralona, cámara lenta, lo lanzó el Ángel Azul a Gamma C. Uno, corte de uno solamente. Moviéndose alrededor de este Gamma C, trató de agarrar la pierna derecha del Ángel Azul, pero no pudo. Golpe fuerte por Gamma C. Lo lleva hacia el esquilero, saque de cuerda y le conectó lazo. Rodillazo a la frente de Blue Angel. Lo pone pie Gamma C, saque de cuerda, se lo espera y codazo invertido. Tomando nuevamente Gamma C al Ángel Azul. Ahí lo tiene Gamma C. Recibe esa quebradura. Quebradura, sale Gamma C, buscando altura. Se coloca en la cuerda superior. Fanáticos y con lance especial. Lance espacial, ahí va. Uno, dos, tres. Y con ese super lance espacial, Gamma C se lleva la victoria en este encuentro. Fanáticos. ¡Gracias! 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 Gracias.